Bueno, ok, yo, esta abuela, alberto aria, eso si, vamos a presentarle aqui a la final, que va a doler, uno de los temas mas pegados que tiene Reynaldo, saludando tambien a todos los agentes fuertes, doctor Guillermo Quintana, Wilmer Cabeza, Aroyano, Yeliza, agentes fuertes, voy a darle crédito a doctor Guillermo Quintana, compadre gracias por escribirme esta cancion, hay muchos atrevidos que en su ignorancia dicen, y quien es el rey, que quien es el rey, el rey es el unico picot que año tras año, ha pedido a los compadre, Cuando escuche mi canción apaga el radio Para que no sufra por lo que digo de ti Yo no quiero que esta letra te haga daño Pero no puedo ocultar el mal que tú me sentís a mí En silencio solo llevo una tristeza Esa que me atormenta desde que te perdí Cuanta noche consultando con mi almohada Buscando una aplicación para tu olvido A un conservador que empezaba la mojada Una foto que no dice nada Me viento como un mejor amigo Cuanta noche sin dormir pensando en ella Cuanta noche recortando su tensión Cuanta noche se tomando con mi almohada No olvidarme de su amor Saludando a mi compadre de Charro 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 Para Javier Mau Vaya con sufrimiento Si engañones de soledad Durante tu tensión Ya no me dolerá Aunque me estés muriendo Yo no te vuelvo a buscar Mi compadre cantale La voz a rojo con rosto, para el calor ¿Vas a llorar? ¡Chale! ¡Ey! ¡Que marcha! ¡Vaya mi compadre! ¡Vaya mi compadre! ¡Vaya mi compadre! Vas a llorar, vas a llorar Cuando escuches este canto Vas a derramar tu llanto Vas a querer regresar Mi compadre Maury Cabeza ¡Vaya mi compadre! Mucha suerte contigo y yo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya con rico! Que es un ciclo con la licencia para ser fincito Los demás te piden que se han copiado ¡A final! Hoy se toca Llegó la hora de hacer la puerta Pujerito está sobregira Y nuevamente tú te me acercas Yo a ti te pongo mi mamá En la culebra pala sin pie En la que a todita apoteado Yo te odiaste en el cabrón Yo te cambio de mentalidad ¿Cómo dice compadre? ¡Guarda! ¡Qué maravilloso! ¡Que sí compadre! ¡Chale! ¡Compadre! Durante tu traición mujer Ya no me dolerá mamá Ya no me dolerá mamá Ya no me dolerá Durante tu traición mujer Ya no me dolerá Ya no me dolerá ¡Vamos! ¡Vamos! Llegó la hora de hacer la cuenta Mujerito está sobregira Si nuevamente tú te me acercas Yo a ti te pongo mi mamá En la culebra pala sin pie En la que a todita apoteado Yo te odiaste en el cabrón ¡Como dice chabuala! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! La que a todita apoteado ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Llegó la hora de hacer la cuenta Mujerito está sobregira De nuevamente tú me acercas Yo a ti te pongo mi papana En la culebra pala sin pie En la que a todita pone a gozar ¡Vamos! ¡Qué maravilloso! ¡Tú nos llevas en cuenta de que viento! Yo a ti te pongo mi espalina ¡Vamos! ¡Qué maravilloso! ¡Vamos!